Hay dos partes bien diferenciadas, en la primera nos ha costado algo más, en la segunda el equipo ha salido más metido, más mentalizado, creo que en defensa hemos estado mejor, nos han generado menos ocasiones en la segunda parte y en ataque hemos tenido las nuestras, hemos metido el empate y a partir de ahí sabemos que el Atlético es un rival muy fuerte, sabemos que va a estar arriba a final de temporada y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, yo creo que el equipo, sobre todo en la segunda parte ya te digo, ha estado muy sólido, muy compacto y esa es la línea a seguir. Me ha tocado defender, correr mucho, creo que me he encontrado bien, que eso es lo importante, ahora intentar ayudar al equipo siempre que el míster lo decida. Yo creo que ahora va a ser necesaria la ayuda de todos, quedan partidos muy importantes y tenemos que estar unidos, que somos un gran equipo y nos lo tenemos que creer. Hemos notado el apoyo de la afición, han estado con nosotros, ya te digo, en la segunda parte se ha notado ese mestalla que nos gusta, que nos hace vibrar y esperamos darle alegrías a la afición.